. Mira que sí conozco a una chavala que mola mucho y que daría perfecto. Mira este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de decirle literalmente a Diego que tengo algo muy importante que decirle que no le puedo decir qué es. Y me dice Kings League y yo, no te puedo decir nada. Mi papá será el siguiente victimario. Voy a empezar a meterle un poco de hype al señor porque quiero que sea una broma bien hecha. Necesito crear el ambiente, entonces estoy metiéndoles emoción a los dos. ¡Que comience la broma, gente! ¡Qué onda! ¡Nuevo día! Acabo de llegar, bueno, acabo de salir de comprar las camisetas que voy a mandar a estampar para darle la noticia. Y yo digo, ¿qué es una broma? Pero bueno, la idea es algo así. Cuando le muestre el vídeo, después voy a sacar estas camisetas con la empresa de Kings League Infojobs, con el logo mandado a hacer. Y en la parte de atrás dice, es broma, culón. Y en la de mi papá dice, era broma, papi. Con sus respectivos números. Déjame les voy a mostrar la idea de lo que viene siendo el logo para que vayan viendo más o menos cómo va a quedar la cosa. Esa es la camiseta y este es el logo. Y algo así es como van a lucir las partes de atrás. Ya estoy lista para salir. Voy en camino hacia el estudio para hacer las grabaciones de la broma de que voy a ser presidenta de la Kings League América. Por esto es que me he estado matando todos los días haciendo freestyle en los streams, practicando trucos de fútbol. Full comprometida al papel de como si fuera a ser presidenta. Tengo una buena espina. Siento que va a estar entretenido de ver. Sobre todo por la reacción, ¿sabes? Diego no es que tenga las mejores reacciones del mundo. Entonces no sé cómo vaya a reaccionar. Estoy segura de que mi papá es el que va a reaccionar con más hype. Pero bueno, vámonos. Ya, porque se nos va a hacer tarde. Había comprado este balón. Pero amigo, ve este que encontré. Es precioso. Ahorita que fui a cambiar los shorts, que por cierto, compré shorts de niño. Por eso no me quedaron bien. Compré shorts talla niño XS. Fui, lo chequé y sí, efectivamente me equivoqué. Estamos siendo muy minuciosos. Estamos siendo muy cautelosos a la hora de hacer esta grabación. Lavé mis tachones. Fue lo que pude hacer. Igual traje varios pares de calcetas. Traje unas blancas lisas. Traje unas blancas adidas de fútbol. Traje unas anti-eslizantes también. Tengo muy preparada hoy. Muy, muy, muy preparada. Lo que sí no sé es qué tal vayan a estar mis skills. Si mis skills están mal, vamos a tardar un muy buen rato grabando esto. Ya tengo todo el kit de cosas preparadas. Sam ya va a empezar a montar las luces porque aquí es donde vamos a hacer las tomas. Acabamos de terminar de grabar las primeras tomas. Aquí estoy con Sam. Gente, si no conocen a Sam, de verdad se tienen que dar la oportunidad de conocerlo. Es una persona increíble. Tiene harto talento, te lo prometo. Y terminé toda sudada, mira. Pero bueno, ya terminamos de grabar las primeras partes. Ya estamos acá en las canchas. Aquí todo el equipo de producción. Ahí está Sam. ¿Qué emoción, güey? Sam está empezando a guardar todo el equipo. Terminamos ya de grabar. Nos despedimos de la cancha. Güey, estoy muy emocionada, loco. Estoy muy emocionada. La neta, la pasé muy bien hoy grabando. Las tomas quedaron increíbles. Tengo las expectativas muy altas. Y llegaron las camisas. Amigo, es que... No, no, no. No te voy a decir nada. Solo mira. Creíble, ¿no? Creíble. ¿No crees? Nada, va a estar épico. Va a estar épico. Quedó bastante bien, ¿no? Quedó bastante bien. Espero que a la gente la entretenga. Que pasen un buen rato viendo el video. Llevo como dos semanas planeando todo esto. Ayer la embarré. Horrible, güey. Estaba platicando con Diego. Y le dije, no, es que estaba platicando con Sam. Y me dice, ¿Sam? ¿Y se viste, Sam? Y yo, la cagué, la cagué. ¿Estás listo? Ajá. ¿Estás emocionada? Sí, o sea, estoy ansioso más que emocionado porque me lleva haciendo esperar diez días para saber de qué es la noticia y lleva yéndose misteriosamente a grabar cosas. ¿Listo? A ver. Ah, pues ya sé de qué es, querida. Uno, dos, cotilina. ¡No! Y esos tachones también. ¡Qué tiernotas! ¡Chica de tu madre, Alana Flores! Tampoco es una elástica. Tampoco es una elástica. No te pases de vivir. Espérate, mira. ¿Que tu vuelta al mundo? Sí. ¡Pelicita madre! Espera, espera. Todavía no se acaba. ¿Hay más? A ver, primero que nada, ¿qué piensas? ¿Cómo que qué pienso? Sí, dime qué piensas. ¿No es Ben, verdad? ¡Ay, manches! ¿Iban a abrir un equipo junto a Rivers? ¿O que Rivers te haya hablado para que le ayudaras a manejar Pío aquí? Yo pensé que era eso, pero es un equipo para ti. No te pases de irlaza, mi amor. Muchas felicidades. ¡Va a ser bien perro! Es que lo mereces mucho. Le estás echando muchas ganas a los streams y también al cucho. Y qué bueno que... Oh, no me digas que te mandaron algo. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Ah, ya tienes playera? Es el prototipo. ¡Ah, está bien perra! Es el prototipo. Está muy bien, ¿eh? De todas formas. Sí. ¿Se queda? O sea, te juro... Está bien perro. Era broma culo. ¿Cómo que era broma? ¿Es broma? ¿Nada? ¿Es broma? ¿Es broma en serio o no? Alana, ya dime la verdad que te voy a patear. Te voy a patear. ¿Qué dices de camisa? Era broma culo, ¿no? ¿Pero es broma en serio? ¿Cómo es la vista de... ¿Pero en serio es broma? Ay, perdón. Hace como dos semanas me picó un mosquito y dije... ¿Y si hago esta broma? Dije, seguramente se la creo. Con eso de que... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del día que Ibai me mencionó? Y dije... ¿Y si hago una broma? Y dije... Es capaz si se la cree. Y dije... Voy a hacer unos chasfaltos y le voy a decir y lo voy a grabar. Y te juro que yo sabía que era... O sea, tenía el presentimiento que era algo relacionado con la quiz. Dije, no mames, la hablaron. Pero yo te digo, yo dije, pues a lo mejor la habló Rives o Ari o alguien así como para que les ayude con el equipo porque la han jugado muy bien y todo. Y la neta, pues sí era algo totalmente creíble. si le decimos lo hubieras creído. Pero tu reacción fue muy buena. No sé, pero está muy buena. Ahora le toca a mi papá ver la noticia. Familia. ¡Listo! Me di la vuelta aquí especialmente para esto, familia. Me han morido las ganas de ver la sorpresa. ¡Sorpresa! Yo también tengo una sorpresa, mira. Para cuando vaya a patinar y se me atraviese la gente. ¿Qué es Barbie? ¿Qué edad? ¿Qué es? ¿Era se va a poner una tele? ¿Es un video o qué es? Sí. Sí, nos acomodamos, cabemos todos. Mira que se conozco una chavala de un chiquelario para que se vea este video. ¿Cómo te llaman y nos vemos? ¡Muy, muchas gracias! ¡Muy, muchas gracias! Madre, está genial Ahora sí me había ganas de llorar, bebita Muchas felicidades Qué buena onda, se felicito mucho, amor Qué bruto, familia No mames, familia Dios santo, familia Eso es el culón No mames, es en serio Sí Vale madre, familia Yo primero me la pongo Familia, la raniza Sí Familia Pero ve lo que dice Está buenísimo la broma Pero está con toda su madre Se viene la raniza, familia Pero está con toda su madre Está buenísimo la broma, bebé ¿Verdad? Y eso que es el 28 de diciembre Pero está con madre, familia ¿Es la que dijiste? Sí ¿En serio? La verdad sí Pero está con madre Pero está con madre La raniza, familia Sí Pero papá rana Es una broma Te quedamos con madre Para los streams Que seas Que seas bendecida por los dioses de la King Te quiero mucho, pique Te felicito Pero el video sí está No mames Me queda con madre Está chingona Sí 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 No buena la broma Está chingona ¿Viste que tengo todo a día, familia? Hasta los chonullos Tengo el baile Hey, familia Los amo Raniza Muchísimas gracias Por todo el apoyo Gracias a ustedes Mi chiquita está llegando muy lejos Los amo, familia Nos vemos luego Y los vuelvo a llevar al circo Bye Y con esto Vamos por concluido el video Espero que lo hayan pasado bien La finalidad de todo esto Es mero entretenimiento Espero que lo hayan disfrutado Y nada Saluditos a todos Un abrazo Nos vemos en el próximo video